General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Vete hoy mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales. ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Heads of Iron, esta vez estamos con Colombia, la Gran Colombia, y habíamos terminado con los capítulos anteriores con nuestros enemigos. América Central es nuestra. Bueno, podríamos decir que queda Belice, pero bueno, de momento sí que nos guardamos unas debajo de la manga, porque bueno, sí que es verdad que teníamos aquí problemas con... no nos quisieron dar nuestro territorio, que por otra parte me di cuenta que tiene una cantidad terrible de aluminio, así que bueno, podría ser una gran opción, la verdad. Nosotros aluminio no tenemos mucho. No tenemos mucho aluminio. Es súper importante el tema de las materias primas, ya lo hemos comentado alguna vez y en este caso más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué está pasando aquí. Modificación del estado, cumplimiento local más 2%, daño de la infraestructura. Ah, ese es el problema. Tenemos que mejorar la infraestructura porque si no, no estamos recibiendo todo de... todas las materias primas que queremos. Aluminio, fíjate, no he dado cuenta de que estamos perdiendo tanto. Vamos a arreglar un poquito el tema del tusteno. Y aluminio, ¿de dónde nos viene tanto aluminio? ¿Por qué no? No estoy... Ah, vale, que tenemos aquí aluminio. Vale, ahora sí. Vale, vale, vale. No me he dado cuenta. Bueno, 9 de aluminio, 30... ¿Por qué? Ve, ya está. Pues si es que está solucionado. Vale, y tenemos aquí algo también porque Holanda también está preparando algo aquí. Bien, lo que vamos a hacer es avanzar. Yo creo que podríamos acabar con la guerra que tenemos con... con Colombia y con Haití. Así que vamos a quitar la pausa y avanzamos. Bueno, El Salvador, efectivamente, había terminado con... han terminado con ellos. Vale, nos quedamos... no lo había... habíamos terminado justo en el capítulo anterior, acabado con El Salvador. Bueno, continuamos. Nos quedan unos cuantos días para poder hacer una invasión. Así que lo que vamos a hacer es... pediros un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vamos a ver cómo lo organizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, lo tenemos organizado. Vamos a ir directamente a por la capital. Vale. 1, 2, 3... Vale, vamos a ver si desde aquí podemos hacer otra cosa. Me gustaría tener un poquito más de amplitud para el puerto. Yo creo que es importante. Así que vamos a tomar el puerto y luego 1, 2, 3... También podemos hacer algo desde aquí. Aunque crucemos, podemos ir en esta zona. Yo creo que sí. Vamos a ponerlos todos ya los que quedan. porque... Así a lo mejor podemos hacer algo. Bueno, es el mismo mar, así que tampoco hay mucho problema. Todo esto no está conectado, así que todo va por vías marítimas. Habría que protegerlo de alguna manera. Vamos a ir por Maracaibo y vamos a preparar aquí un asalto. Todas las unidades no van a ir, evidentemente, porque no tenemos suficiente... Lo diría, suficiente capacidad naval, de acuerdo, para hacerlo. Vamos a ver cómo ha quedado... Bueno, los... Vale, es las últimas las que están sin orden, efectivamente. Las habíamos puesto aquí. Vale, ya no caben, ¿eh? Eso es lo que hablaba, que no tenemos tanta capacidad naval. Habrá que prepararlo de otra manera. Esto sí que hay que irlo moviendo, para ganar un poquito más de... Ah, lo diré. Integrar. ¿Por qué no lo podemos integrar? Sucre. Cumplimientos de más del 34%. Quiero tocar la parte naval porque nos acaban de dar algo y dijimos que lo íbamos a terminar, de alguna manera. 27%. Tenemos ahí mucha... A ver, que me voy. Tenemos muchos problemas ahí de resistencia en la parte de Venezuela. República de Venezuela. Control civil, ya. Es demasiado alto. Mejor lo que podemos hacer es trabajar un poquito la agencia y de esta manera a lo mejor la bajamos un poquito más. De momento vamos a ocupar un poquito el... Otra cosa que podemos hacer es construir bastante y... Yo creo que podíamos construir radares, que esto nos va a venir bien para el futuro. Y de alguna manera, pues, también nos va a venir bien para el... Bueno, construir básicamente nos viene bien para muchas cosas, básicamente. Podemos apretar aquí un poco y aquí tenemos estas capacidades. Yo creo que podemos ir avanzando ahí de alguna manera. Exacto. Y vamos a poner uno aquí y ya está. Ya dijimos que en un vídeo, dijimos que estratégicamente, en tutoriales, ¿de acuerdo? Y de momento lo que vamos a hacer es bajar un poquito esto. Control civil no. Gobernador militar. Lo que pasa que... Vamos a ponerle un 30%. Vamos a ver que baje un poquito porque si no, como digo, vamos a tener bastantes problemas. Que no queremos. Ganancia de poder político. Población vamos bien. Tampoco queremos eliminar el comercio de arreglamientos con Suecia. Esto nos eliminaría el intercambio. No. De momento está bien. Esto de momento me... Ah, no. Ateos. Hay que subirle un poquito a los ateos. Visibilidad de los cristianos. No. No me gusta... Es que estoy muy hasta las narices de este tema, la verdad que sí. No me... Se generan grandes problemas, pero... A lo mejor deberíamos subir la estabilidad. Bonificación de la estabilidad. Católicos. Los católicos... Los cristianos nos dan... Vamos a subir los cristianos y así ganamos un poquito de rendimiento de fábrica y ganamos un poquito de estabilidad. Por otra parte la necesitamos. Vale. Procedimiento del ejército de la Gran Colombia. Conscribir la milicia débil. No. Esto... A ver. Mostrar... No. Conscribir una milicia débil. Esto... Crear un régimen de milicia pobremente entrenado. No. Reclutar una división adecuada. Esto sí que... A ver. ¿Qué es esto? ¿Y por qué esto? Esto no lo conocía yo. A ver. Crear una división bien entrenada. 10 batallones de infantería y un batallón de artillería y de apoyo. Al menos mil equipos de infantería. Adecuada serían... Vamos a crear uno por probar. A ver qué pasa. Y a ver qué... Veo que no tampoco tenemos tantos problemas. Más cosas por aquí. Integración de nivel regional. De momento no lo vamos a hacer. De momento tenemos... Podemos avanzar ahí. Venga. Más fábricas. Perfecto. Más fábricas que vamos a ir a... De momento vamos a bajar un poquito la artillería que está muy alta. Necesitamos un poquito más de equipo de apoyo. Fusiles. Ya empezamos a tener necesidades un poquito más importantes. Y... Aviones también. Vamos a necesitar un poquito más de aviones. Vale. Tenemos mejorada la armada. Así que lo que vamos a hacer es... Vale. Este es un destructor. Y este es un crucero. El crucero este es importante. De acuerdo. Este sí que vamos a pegar bastante con ellos. Así que... Ahí está. Bastante... Con batería. Bastante batería. Ahí está. Venga. Le pegamos. Le damos bien de motor. Le ponemos un poquito de batería. Y fuera. Venga. Demasiado caro. Ya. Vale. ¿Cuánto de caro? Mmm... Bastante. Vamos a esperar un poco. Vamos a organizar. Vamos a organizar de nuevo. Bueno. Tenemos aquí bastantes más cosas que mejorar. El crucero ligero hay que mejorarlo sí o sí. Por supuesto. Luego también tenemos capacidades aéreas. A ver las capacidades aéreas. Hay que organizar muchas cosas. Cuando el país es relativamente débil. Hay que ir preparando bastantes cosas. De acuerdo. Vale. Esto medianamente lo tenemos hecho. Hay que ir mejorando. Tenemos los que son antisubmarinos. Perdón. Aquí. 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 Y aquí. Comarada Blanes, muchas gracias por la suscripción. Un saludo. Fíjate que bien. Me alegro. También me alegro de que haya salido el logotipo. Porque a veces no sale. Y es una cosa que no entiendo muy bien. La verdad. Bueno. Está perfecto. Está arreglado. Vale. Tenemos estas torpederas. Y luego tenemos estas que son antisubmarinos. ¿De acuerdo? Y estamos creando torpederas y antisubmarinos. Y luego teníamos de crucero ligero. Teníamos esto. Esta buque de defensa de costera. Esto es básicamente. Está obsoleto. Pero por algún otro motivo. Este es este. El crucero. Efectivamente. El acorazado. Y luego tenemos este que es torpedero. Que seguramente este le podremos poner luego más adelante algo más. Pero bueno. Ya veremos. Bueno. Vamos a organizar un poquito la flota. Que hemos visto que tenemos muchas cosas que mejorar. La unimos. Porque yo creo que mejor fuerte una fuerte. Submarinos hay que sacar muchos más. Tenemos solo cinco. Y van a ser vitales para controlar el comercio. Vamos a ver si podemos mejorar algo. No. No. Esto tampoco. 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 Vale. Por aquí tampoco. Tampoco podemos mejorarlo. Así que nada. Además no me gusta esa parte. Yo creo que no los podemos mejorar. Porque son diseños que hemos ido fichando de otros países. Y no nos deja hacerlo. ¿De acuerdo? Yo creo que por ahí va el asunto. Pero bueno. En fin. Vamos a ver cuántos diseños tenemos. Unimos todo. Lo ponemos a atacar siempre en riesgo alto. Vale. Siempre. Casi siempre me veis de esa manera. Pero. A veces en riesgo alto no. Hay que controlar bastante la armada. ¿De acuerdo? Bien. Y esto. Cruceros destructores. Tenemos varios. Lo que podemos hacer es. Para no complicarnos tanto a la vida. Bueno. Vamos a ver si. Cuántos destructores tenemos. A ver. Quitamos estos. Subimos estos. Vale. Podemos. Exacto. Esto es lo que quiero ver. Yo quiero controlar que tengamos por lo menos 25 y 25 de cada uno. Y el resto de destructores que nos quedan. Vamos a ver cuáles son. Vale. Quitamos la pausa. Y son destructores de. Vale. Son de diseños de antisubmarinos. Perfecto. ¿Y por qué no nos deja unirlo a la flota? Esa es mi pregunta. Ahí está. Lo ponemos. Vale. Muy bien. Estos destructores los quiero verificar también. Exacto. Son destructores antisubmarinos. Por lo tanto. Vamos a poner aquí. Por lo tanto. Unos cuantos. Vale. Yo creo que con 5 nos podría ir valiendo. ¿De acuerdo? Vale. Y luego tenemos también destructores de. Del diseño con. Exacto. Este diseño. Perdón. Destructores. Exacto. Tenemos este destructor. Diseño. Esto. Esto lo podemos mejorar de alguna manera. Estamos en las mismas. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale. Como son torpederas. Les vamos a poner como torpederas. No. No vamos a cambiarlo por si acaso es eso. Esto lo podemos cambiar. No. Demasiado caro. No. Demasiado caro. Ya. Vamos a probar así. O subirlo de nivel. Bueno. Cuando tengamos puntos lo subimos. De momento quiero ver cómo está eso. Vale. Por otra opción tenemos la. Tenemos a ver los enfoques también. Cómo van. Vale. Estamos mejorando un poquito la fuerza. Vamos a ir a por. La república bolivariana. Perdón. Bolivia. Básicamente. Dicho la república bolivariana. Y no. No tiene sentido. Vale. Tenemos unidades aquí. Más o menos planteadas. Vale. Y necesitamos un poquito más de unidades. Si. Infantería. Estamos relativamente bien. Nos faltaría un poquito de población. En ese sentido. Así que vamos a estar pasándolo un poco mal. Sí. Vale. Añadimos. Vale. A lo mejor. Pegan demasiado. Vamos a poner unidades de 10. Y luego veremos. A ver. Vale. 31.000. Necesitamos empezar a pensar un poquito más en la. En la población que tenemos. Porque si no vamos a. Podemos tener problemas. Como digo. Y tenemos que organizar antes el frente. Vale. Estas unidades. Vale. Sí. Estas unidades lo que vamos a hacer es. Ya que están aquí. Que no están haciendo nada. Tenemos una unidad de infantería de marina. Tenemos que mejorarlas. Porque las unidades de infantería de marina. Nos van a empezar a hacer. A ser de gran ayuda. De acuerdo. Podemos saber. Bueno. No la vamos a quitar. Porque las unidades de infantería de marina. Aunque tenemos que diseñarlas. Vamos a diseñarlas. A ver si podemos. Nos da tiempo a hacer algo con ellas. Yo creo que sí. Pero bueno. Tenemos puntos. Sí. Vale. Aquí ya empezamos a meter un poquito de artillería. Como siempre. Guardamos. Y nos quedan cuatro puntos. Que tampoco podemos hacer mucho más. Vale. Pues de momento podría servir así. Vale. Nos quedaría sacar alguna unidad más. Podríamos sacar una más de momento. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar las que podamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a liberar. Esto nos daría en 28 días. Vamos a echar. Vamos a regular un poquito nuestras opciones. No. No. No podemos hacer. No hagamos. Nos quitemos el problema de Cuba y Haití. No podemos seguir avanzando en nuestra expansión. Vamos a aprovechar para hacer algo más. Expandir cromo. Defensa desde tierra. Esto nos daría. Velocidad de construcción de fortaleza costera. No. Esto. Expediencia naval. Nos vendría muy bien. Tácticas aéreas. Podría ser bien. Topografía militar. Y unidades especiales. Sí. Vamos a hacer. Fábricas nacionales. Esta necesitamos. Fábricas nacionales. Vamos a ganar. Reneras de construcción y todo eso. Todo eso también tenemos que hacerlo porque al final sí que ya sabéis que le doy bastante importancia últimamente al tema aéreo y al tema naval pero no quiero quitar con eso peso a la importancia que realmente lo tiene que es el ejército de tierra. Realmente. Sé que hay alguno a lo mejor lo puedo pensar pero insisto. No. Un segundo. Porque esto lo tenemos así. Se nos están yendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale. Vamos a hacer una cosa. Uno, dos. Vale. Uno, dos. Dale ya un poquito, eh. Si os dais cuenta. Exacto. Uno, dos. Vale. Uno, dos. Aquí. Y uno y dos. Aquí. Perfecto. Y ahora podemos poner a uno más. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Este. No, no podemos hacer más. Bueno, yo creo que está medianamente planteado. Vale. Una de las cosas de las que no me gustan los de este mod. Fíjate, lo estaba pensando ahora. Tienen música y YouTube no le gusta la música con derechos de autor. Esto. Diversificar fuerzas de edite. Perfecto. Porque se me cargan los vídeos. Entonces hay veces aquí tengo que tener bastante cuidado. De momento vamos a dejar. Vamos a quitarlo, ¿vale? Me vais a perdonar que lo haga. Porque, como digo. Bueno, vamos a ver. Exacto. Es que tenemos problemas con los derechos de autor. Y no me gusta. Vale. Así. Perfecto. Bien. Habíamos hecho este de diversificar fuerzas de elite. Como bien me dijeron. En su día. Bien. Fue creo un seguidor. Un miembro del canal. Que tenía las dudas exactamente de qué era. Con eso lo que hacemos es tener un poquito más de fuerza. Digamos de especialistas. Los especialistas básicamente. Unidades especiales. Vamos a doctrina un momento. A ver. Fuerzas especiales. Con esto lo que vamos a hacer es tener un poquito más de fuerzas. Tenemos otra rama más. ¿De acuerdo? Eso nos va a venir bastante bien. Estas unidades de montaña están realmente bien puestas aquí. Vamos a ver qué podemos hacer. No. No podemos hacer nada. Lo que sí que podemos hacer es subirle de rango tal vez. Yo creo que sí. Subirle de general. Y esto nos va a dar siempre una ventaja. ¿De acuerdo? Es Vargas ¿verdad? Sí. Cortes Vargas. Vamos a subirlo de nivel. Nivel 5. Fijaros. Si le subimos a nivel 5. Ahora le podemos poner doctrinas. Que nos van a venir muy bien. Y luego más adelante saldrán otras. Como no tenemos puntos. Pues de nuevo en momento nada de nada. ¿De acuerdo? Y esta unidad de momento simplemente son unidades de infantería. Están ganando bastante fuerza. Esperto en infantería. Me gustaría ver si ganamos un poquito más de experiencia naval y le podemos poner algún rango de esos. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Se van moviendo todas las unidades. Vamos a ver que sea rápido. Y la flota más o menos la tenemos que tener controlada aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí exacto. Ahí está. Y esta flota también la tenemos que tener por aquí posicionada. Esta vamos a atacar con boyes. Ahí está. Probablemente tengamos algún problema para avanzarla a la capital. Estaba viendo yo ahora mismo. Así que seguramente tengamos que generar... A ver dónde están las flotas. Ya. No hay regiones asignadas. No puede ser. Ahora. Vale. Estaba con algún pequeño problema tal vez. Ahí está. Esto ya es otra cosa. De acuerdo. Ahí está. Los submarinos ejerciendo trabajo de... Contra suministros, contra con boyes. Y la flota pues de otra manera pues está haciendo trabajo de... Vamos. Fuerza de choque básicamente. ¿De acuerdo? Vamos a poner antipartisanos. Y de esta manera a lo mejor podemos avanzar un poquito más contra la... ¿Lo diré? Contra la resistencia. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. Tenemos que avanzar un poquito más por rangers. Me gustaría tener rangers. Tenemos muchas ventajas. Fíjate. Movimiento por selva lo vamos a ganar bastante. ¿De acuerdo? Los pioneros ya lo habíamos comentado alguna vez. Pioneros. El movimiento por selva de momento aquí no está ejecutado. Pero sí que lo tenemos aquí gracias a ese movimiento. Vale. 51. Vale. Podría ser. Un momento. Disculpad que tenía que estorudar. Bien. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a mejorar de momento un poquito la fuerza aérea. Vale. Parece ser que tenemos bastante... Vamos a mejorarlo todo esto. Y ya está. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí para avanzar? A lo mejor el problema... No podemos mejorar algún buque por culpa de esto. Vamos a mejorar sonares que nos van a venir bastante bien. El lanzador de cargas de profundidad. Vamos a mejorar el tema de los sonares. Y eso nos va a venir en general bastante bien. Tenemos que mejorar alguna cosa un poquito más interesante más adelante. Francia Libre nos ha puesto en embargo ya. Vale. De momento así está bien. Tendremos que seguramente hacer algo más. Vale. Los submarinos... Tenemos que sacar algún submarino más. Efectivamente. A ver que teníamos dos... No. Solo tenemos un diseño. Efectivamente. Perfecto. Bien. Bien. Se están mejorando. Efectivamente. Muy bien. Vale. Estamos trabajando contra... Buques de pantalla. 10 buques de pantalla. Contra los submarinos. La caída de Leningrado. Uff. Pues tenemos aquí... Tenemos aquí un jaleo. Leningrado. Pone la caída de Leningrado. Lo habéis visto. Pero no ha caído. Qué curioso. De verdad. Vale. Vamos a seguir un poquito más. Reclutamos. Y vamos a poner resistencia de momento. ¿Vale? Porque... Como digo. Yo creo que es para mí más importante ahora bajar la resistencia de alguna manera. Y vamos a bajarla por aquí para tener alguna ventaja más. Tenemos que subir cumplimiento. De alguna manera. Vale. Más cosas. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que departamento sí que lo vamos a hacer. Porque seguramente hagamos alguna misión un poquito más así. Vale. Vamos a ver cómo va. Que queríamos avanzar con el tema de naval. Pero no lo podemos hacer. Básicamente. Vamos. Esto lo podemos parar. Vale. Y... No lo tenemos planteado. Ah. Mira. Sí lo tenemos. Bueno. Me hubiese gustado tener más... Más buques. Pero bueno. Ya lo tenemos planeado. Pues vamos a por ellos y vemos a ver. La fuerza aérea. La fuerza aérea creo que no llega. Eh... Desde donde estaba sí que llega. Fíjate qué cosas. Vale. Y apoyo. Efectivamente. Venga. Vamos a darle un poquito de ventaja a nuestras unidades. Y la flota. Por supuesto. Tenemos esta flota que va a hacer apoyo a la invasión naval. Porque si no. Pues no vamos a tener esas ventajas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo llegan las unidades. Vale. Aquí 95. Vamos a tener bastantes problemas en algún territorio. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Que parece ser que ya estamos prácticamente trabajando. Ahí está. Ahí está. Vamos a sacarlos. 80. No sé si... Vale. Parece ser que sí. Ahí parece ser que estamos ganando un punto. Pero vamos a tener algún problema. Probablemente. Pero bueno. Vamos a empujar. Y con esto. Veremos a ver. Podemos tomar este territorio. Ahí está. De hecho. Ganamos y cortamos un poquito. Parece ser que nos están atacando. Vale. Seguimos avanzando un poquito más. La fuerza aérea parece ser que... Ahí está. Nos están... Nos van a atacar nosotros desde dos puntos. Y eso siempre va a venir bien. Estamos atacando. Eso es. Veremos a ver. Esa unidad parece ser que se está... Ahí está. Eso es lo que quería yo. Nos dejen de atacar ahora. Vamos a mantener un poquito el punto ahí. Un limito del Stolen. Perfecto. Aquí mantenemos un poquito más el territorio. Genial. Y lo que podíamos avanzar es un poquito. Estamos en el 42. Ya podíamos mejorar el tema de fusiles. Tanques. También tendríamos que hacer algo. Unidades de infantería y marina. Está demasiado lejos para caidistas. Podría ser una opción. Podría ser una opción si mejoramos un poquito más la fuerza aérea. Vamos a mejorar la línea de la fuerza aérea. Que estamos pasando el tiempo pero no terminamos de mejorarla. Porque nos pasa el tiempo rápido y ya sabéis. Ponemos una línea. Espera un momento. A lo mejor deberíamos haber traído más unidades aquí. Me he confiado un poco. Vamos a coger todas estas unidades. A lo mejor con las unidades de montaña me basta. Pero bueno. Ya veremos a ver. Vale. La ponemos aquí. La ponemos aquí. Estas unidades. Que son cuatro. Son cuatro. No. Esta unidad. Vale. Estas unidades las vamos a asegurar ahí. Esta línea. Como que me da igual un poco. Porque no tiene ningún problema. La dejamos ahí pendiente. Y avanzamos así. Efectivamente. Vale. Vamos a ver si ganamos un poco de bonificación del plan. Y ganando un poquito más de bonificación podemos hacer algo. Esto es... Vale. Esto con tanques podríamos haberlo resuelto. Pero bueno. Vamos a ver si somos capaces de impulsar un poco. En algún territorio nos está costando entrar mucho. Pero seguramente seamos capaces de entrar. Necesitamos un poquito más de fuerza. Estamos esperando a ver un poco. Vamos a ver si somos capaces. Parece ser que no. Parece ser que no estamos avanzando. Pero bueno. Venga. Vamos a continuar. Fábricas nacionales. Perfecto. Más cosas que tenemos que hacer. Modernizar armamento. No. Brigadas especiales. Bonificación para paracaidistas. Bonificación para camiones. Y para tecnología de apoyo. Brigadas especiales. Vamos a por ello. Venga. Funcionando. Estas unidades las vamos a parar. Porque de momento vamos a parar las operaciones. Y veremos a ver que hacemos. De momento ya hemos hecho contacto aquí. Así que lo siguiente que podemos hacer es desde aquí generar algún pequeño conflicto. Vamos a ponerlas aquí. Exacto. Y esta unidad la ponemos aquí. Pero que venga directamente aquí después. Efectivamente. Bueno. Vamos a ponerlas todas aquí. Ahí está. Y desde aquí vamos a generar un nuevo desembarco. Porque hemos visto que no ha sido. Yo creo que teníamos pocas fuerzas. Sinceramente. Yo creo que me he confiado bastante. Y no debería haberlo hecho. Estas unidades de montaña se van a acercar. Efectivamente. Ya tienen el plan. Y desde aquí sí que vamos a preparar un desembarco bastante más interesante. Cuando ubiquemos un poquito todas. Ahí está. Todas las unidades tienen que estar aquí. Efectivamente. Veremos a ver el suministro. Efectivamente. Eso es lo que me temía. Que empezáramos a tener algún tipo de problema. Pero bueno. De momento está bien así la cosa. No hay problema. Exacto. Ahí está. Bien. Vamos a coger dos unidades. Por ejemplo. Esta y esta. Y lo que vamos a hacer es preparar un asalto a anfibio. Que lo vamos a preparar desde aquí. Vale. Y lo vamos a prepararlo aquí. Efectivamente. Ahí está. Con dos unidades. Que hemos dicho que son. Esta y esta. Perfecto. Lo ponemos ahí. Y se queda marcado. Vale. Las unidades de montaña van a tener cierta preferencia. Y ahora seguramente prepararemos alguna más. Vamos a mejorar un poquito más. El tema naval también me interesaría mucho avanzar con él. Así que vamos con ello. Y el tema. Y estas unidades de... Ahí está. Necesitamos el avance que necesitamos ahí. Vale. Perfecto. Que ya tenemos unidades. Así que estas tres unidades también van a preparar un asalto. Que nos venga bien. Ahí está. Y vamos a prepararlo un poquito más adelantado. Para que tengamos beneficio. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el problema. Que tenemos que ir cogiéndolos. De esta manera. Porque no nos las guarda o no... Va. Ah. Efectivamente. Venga. Ahí está. Ahí está. No estamos ubicados. Así que no hay problema. Vamos a ver qué tal impactamos con las tropas de montaña. De momento vamos a ver esos suministros. Vale. Nos están faltando un poquito de suministros. Como digo. Estas unidades de... Infantería. También vamos a organizarlas de esta manera. Vamos a hacerlas desde aquí. Ahora sí que sí. Desde aquí. Y... Vamos a seguir avanzando. Todo el territorio. Ahí está. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo que digo. Que deberían quedarse marcadas. Pero fíjate. Hay que salir. Coger otro general. Ya tenemos el lío aquí. Bueno. Tenemos que venir hasta aquí. Coger estas tres unidades que teníamos planteadas. Y ponerlas de nuevo aquí. Y eso es un jale. Ya sabéis. En fin. Vamos a organizar esto un poco. Y vamos a ver que ganemos la bonificación del plan lo antes posible. Vale. En 21 días prácticamente lo tenemos. Y esta unidad de infantería de marina. Que sería ideal tener un... Vamos a plantarla desde aquí. Para no complicarme mucho la vida. Y nada. Básicamente es volver a salir. Entrar. Y coger la unidad de infantería de marina que tenemos aquí. Y plantear aquí. Efectivamente. Bueno. Pues nada. Vamos a esperar un poquito a tener la bonificación del plan. Porque... Bueno. La bonificación. La preparación. Y esto es lo... Para poder invadir. Y esto es lo que estaba buscando. De la mejor doctrina. Fijaros. Ya tenemos... Ya tenemos la capacidad de poner esas unidades. Vale. Esto lo podemos retirar. Porque está la amarilla. Efectivamente. Ahí está. Y de esta manera las unidades de montaña sí que van a estar guardando bien el impulso que tienen. Especialista en reclupamiento. Especialista en infantería. Especialista en infantería. Yo creo que sí. Y yo creo que podemos poner ataque. De momento vamos a ponerlo así. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo pegan. Me gustaría ver estas unidades de montaña pegando. A ver. Ahora mismo. 60. 62. Puf. Están pegando muy fuerte. Yo creo que tampoco tenemos tanto problema. Vamos a seguir avanzando un poco. Cuando esté organizado el plan. Ahí está. Vamos a seguir avanzando como digo. Porque teniendo el plan bonificado nos puede venir mejor. Vale. Todo esto también estábamos mejorando. A ver. Recursos no vamos tan mal. De petróleo vamos a tener que empezar a mejorar si queremos una buena armada. Así que vamos a mejorar algo. Aunque de petróleo vamos realmente bien. Vale. Vamos a seguir avanzando. Que parece ser que tenemos bonificaciones. Gracias a... Bueno. Vamos a... Estamos empujando con... Bastante bien. Con varias unidades. Esta unidad... Vamos a unirla de nuevo a... Un asalto a anfibio. A la Habana. Ahí está. Eh... Así. 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 Y así. Efectivamente. Bueno. Vamos a seguir pegando. ¿Verdad? Así vamos a... Yo creo que... No ha salido del todo. La primera no me ha gustado. Pero por lo menos hemos cogido el puerto. Y eso sí que nos viene bien. Por supuesto. Y estas unidades también. Bueno. En fin. Ya sabéis. Tenemos aquí algunas unidades pendientes. Eh... Pero bueno. Por lo menos hemos cogido una buena cabeza de playa. Y eso siempre es bien. Venga. Vamos a... A mejorar un poquito el armamento. Porque si no... Si no somos capaces de pegar. Tampoco... Tiene mucho sentido. También tenemos que ir a por Haití. Eso hay que tenerlo claro. Mmm... Vale. Vale. Vamos a ver si somos capaces de pegar. Yo creo que aquí ya estamos teniendo con algún tipo de problema. No. No estamos teniendo problemas. Mejoramos un poquito más la... Modernizar. Esto... Vamos a modernizar para la topografía. Porque esto nos va a estirar suministros mucho. Y eso nos va a venir muy bien. Ese enfoque me encanta. La verdad que está bastante bien. Estas unidades... Vamos a poner estas dos. Hacemos un desembarco también. En este territorio. Territorio. A ver... Eh... Podemos hacerlo desde otra zona. Sí. Vamos a hacerlo desde aquí. Y así no me lío mucho. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale. Perfecto. Seleccionamos. Volvemos a estas unidades. Sé que es un lío. Sé que es un rollo. Pero tiene que ser así. Y ya está. No pasa nada. Venga. Vamos a... Parece ser que estamos ganando la Habana. Así que... Bueno. De momento... Fijaros que también estamos haciendo un desembarco. Casco de crucero. Perfecto. 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 Muchas cosas van saliendo. Tenemos que seguir mejorando el crucero. Este la verdad que bastante bien. El sonar activo nos vendría muy bien. Submarinos también deberíamos mejorarlos. Si queremos hacer algo con ellos. Vale. Generadores de humo. Fenomenal. También vamos a seguir avanzando por la investigación. Cruceros. Vamos a mejorarlos también. Antes de nada. Porque... En fin. Ya sabéis. Vamos a parar un poquito las operaciones. Aquí. Exacto. Y desde aquí sí que podemos ponerla ahí. Exacto. Vale. Hay unidades que vamos a tener problemas. Porque no están teniendo bonificación del plan. No estamos teniendo suficientes suministros. Pero bueno. Por lo menos. Dentro de lo que cabe. Vamos relativamente bien. Suministros. Un poquito justos. La verdad. Pero bueno. Venga. Vamos a ver si lo preparamos todo el plan. Estas unidades. Que vengan todas aquí. Y yo creo que hacemos un asalto. Bastante interesante. Vamos a quitar órdenes que no me gustan. Y de momento vamos a estar aguantando. Quitamos todas las unidades de la isla. Para que mantengan los suministros. Dentro de lo que cabe. Que nos mantengan un poquito los suministros. Dentro de lo que cabe. Que por otra parte. Pues también estamos teniendo algún pequeño problema. También no queremos que se nos... Que se... Lo diría que se... Esto sí que deberíamos ponerlos aquí. Sí, ¿no? Ah, bueno. Que han salido unidades. Ya. Vamos a poner unas nuevas unidades. Luego veremos a ver. Seguramente las pondremos de otra manera. Unidades que sean potentes. Gustavo Rojas. Por supuesto. Nos pueden ir muy bien. Además tenemos bastantes. Destructor de fortalezas. Y anfibio. Me lo ponen muy difícil, la verdad. Venga. Tenemos unidades de infantería y de marina. Vamos a ponerlas aquí a funcionar. Exacto. Ahí está. Y esperamos un poquito que tengamos la bonificación. Bien. Tenemos que plantear también de alguna manera un asalto... Vamos a coger la mitad de estos. Vale. Sí. Lo ponemos aquí. Y directamente vamos a preparar un asalto anfibio a la isla de Haití. Ahí está. Vamos a prepararlo. Exacto. Ahí está. Ahí está. Vale. Bien. La fuerza aérea, por cierto... La fuerza aérea... Bueno. Es que el problema es que si ponemos la fuerza aérea a trabajar aquí vamos a gastar muchísimos más suministros. Pero por otra parte pues es un poquito más interesante. Así que vamos a ver si somos capaces de ponerla a funcionar ahí. Vale. Venga. Vamos a ver. Estos se están aguantando. Vamos a ver si somos capaces de generar un poquito de tiempo ahí. Y ya está. Vale. ¿Tenemos algo que mejorar aquí? No. Vale. Destructores. ¿Tenemos capacidad de mejora? Seguramente que sí. Así que de momento vamos a sacar unos cuantos. Luego los añadimos un poquito más. Cruceros ligeros. Este es el nuevo crucero ligero. Que no lo hemos podido diseñar. Vamos a diseñarlo un poquito. Vamos a ir sacando. Batería. 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 Y batería. Efectivamente. Potentes. Batería. Efectivamente. Este buque pasa a ser buque capital. Así que vamos a ponerlo como este. Es lo que me interesa. Ponemos sonar para localizar objetivos. Y hidrófono. Esto es detección de submarino. Muchas veces tenemos la duda sonar. El sonar nos da detección de submarino 6. Y luego el sistema de control de incendios. Nos da la probabilidad de alcance. Vamos a poner la probabilidad ahí. Y el hidrófono. Que es la detección de submarinos. Y así podemos poner dos cosas. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos puntos suficientes. Fíjate que bien. Vale. Ahí está. Y los ponemos a funcionar. ¿Por qué no me deja? A ver. Crucero ligero. Ya este hay que mejorarlo. El que hemos puesto es a este. Ahí está. Vamos a poner otro a funcionar ahí. Ya veremos. A ver. Tenemos que sacar bastantes. Vamos a dejar que se hagan estos buques. Y ya veremos. A ver. También por otra parte tenemos estos buques. A ver si podemos ya hacer algo. No. Olvídate. Olvídate. Esto ha sido un error. De que me gustaría que... Yo creo que siempre los podemos modernizar. Pero bueno. En fin. No. Quiero decir. No es que siempre los podamos modernizar. Si no son nuestros. En algún momento los podemos llevar a nuestros diques. Y mejorarlos. Claro. Bien. Mientras nos están atacando. No están... No nos están haciendo... No están atrincherándose. Y nosotros sí. ¿De acuerdo? El atrincheramiento es súper alto. Así que fijaros. De atrincheramiento tenemos un 15%. Pero en algún momento pues tendremos que hacer algo. Vale. Vamos a ver si somos capaces de seguir avanzando. Tenemos aquí puntos. Mago logística. Organizador rápido. Experto en infantería. Doctrina. Vamos a poner un punto más de ataque. Organizador rápido. Sí nos podría venir bien. Porque son unidades que van a estar empujando. Experto en infantería. Experto en emboscadas. No. Me gustaría que tener... No. Espera. Experto en delegar. ¿Esto cómo se consigue? Trabajador experimentado. No sé cómo se consigue este arrasco. Me gustaría saberlo. Le echaré un vistazo. Vamos a poner por logística. Ya que estamos teniendo algún problema de logística. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Podemos mejorar plantillas. La plantilla yo creo que está bastante bien. Y la de marines sí que podemos, por supuesto, mejorarlo. Ah, sí, sí. Ya me acuerdo lo que podemos hacer. Le podemos poner rangers. Rangers. Perfecto. Puesto. Ahí está. Vamos a tener mejoras. En la plantilla de infantería también le vamos a poner rangers. Efectivamente. Ahí lo tenemos. Y a nuestras unidades de marines hay que ponerle un montón de cosas. Vamos a empezar por rangers. Continuamos por pioneros luego más adelante. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Necesitamos mejorar esto también. Esta capacidad de invasión no tanto. Me gustaría mejorar un poquito más la fuerza aérea. Esta fuerza aérea está quedándose un poquito floja y tenemos que construir muchas cosas. De momento equipamiento vamos demasiado bien. Así que lo que vamos a hacer es bajamos, bajamos, bajamos. Subimos y subimos. Luego por... Vamos a bajar un poco. Vamos a un momento. De momento mantenemos esto. Y veremos a ver cómo vamos de equipamiento. Es que solo nos falta eso. Vehículos blindados los podemos vender. Los vehículos blindados los vamos a vender, de hecho. A ver qué podemos vender. Así lo hacemos del tirón. Antitanque y antiaéreo no, pero sí que vamos a vender los blindados. Vamos a vender equipo, añadimos. Vamos a los camiones, que creo que están aquí, efectivamente. Y los que son blindados los vendemos. Y además los vamos a vender caros porque no me molestan de momento en el... En el punto de... Bueno, básicamente en los almacenes. Bueno, tenemos la bonificación del plan. De momento vamos a aguantar un poco, que sigan destruyéndose ellos. Van a tener bastantes problemas, pero bueno, yo creo que estaría. Y estas unidades prácticamente también están planteándose... Vale, necesitamos algún punto más. Modernizar armamento, fantástico. Topografía militar, esto. Consumo de suministros menos 10%, velocidad de planificación más 75%. Bajador de planificación máxima va a ser extremadamente bueno. Venga, seguimos avanzando ahí. A lo mejor he pecado de pensar que Colombia... Perdón, que Colombia, que Cuba. Iba a caer más rápido, pero nunca es fácil, ¿eh? He de reconocerlo que nunca es fácil. Ya lo habíamos comentado en algún otro momento. Pero nunca, nunca es fácil invadir una isla. Porque, bueno, estabilidad, ganancia de poder político. ¿Por qué no podemos otra cosa? Velocidad de investigación, armamento... Este nos puede venir bien. Traidoras, actividades supersivas. Intendente general, base aérea, emplazamiento... No, este no. Caballero compasivo, opinión mensual. Industrial de guerra, fábrica militar. Y hombre ilusorio. Industrial de guerra, ¿nos puede venir bien? Bueno, sí. Estamos construyendo algo por aquí, ¿eh? Castillero y depósito de combustible. Vamos a cambiarlo. Este nos da, ver, más facilidad de pines de consumo. Estabilidad, sí que la tenemos que subir. Está bien, así que de momento la mantenemos. Quiero ver cómo vamos con la resistencia antes de nada. Vale, está bajando bastante bien la resistencia por todo el territorio, prácticamente. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, está. Bien, la preparación casi ya la tenemos. Vamos a intentar... Yo creo que no tenemos capacidad de avanzar, ¿eh? Porque... Vamos a ver si somos capaces. 41, 42. 42, por cierto, la fuerza naval debería estar haciendo apoyo. Y no lo está haciendo. Exacto. Vamos a ver. Debería estar... ¡Uy! Nos han hecho polvo los... Los... Lo diré. Los submarinos, ¿eh? Nos han hecho polvo los submarinos, sinceramente. Vale, ahí perfectamente nos estamos alejando bastante. Estamos empujando bastante. Pero cuando llegan las reservas... Ahí está. Perfecto. Fíjate, podríamos haberlo hecho antes. Pero bueno, en fin. Da igual. Cuba. Nos lo quedamos. Aprobamos. Y nos quedamos con todos los buques también. Y el territorio lo hemos puesto todo, ¿verdad? Porque no lo habíamos puesto. Da igual. Venga, no importa. Aprobar, confirmar y salir. Perfecto. Nos quedamos con la armada. Vamos a ver qué armada tenían porque parece poderosa. Ahí está. Tienen bastantes destructores. Que bueno, parece ser... Fíjate, se nos han cargado ellos. Han sido unos cuantos submarinos. Fíjate. Esto no se puede modernizar. Así que lo que no entiendo es cómo se nos cargan los submarinos. Teniendo en cuenta que... Básicamente son unas barquichuelas con poco. La verdad que cargas de profundidad tiene uno. No entiendo muy bien dónde están las cargas de profundidad aquí. Ataque ligero, perforación del cañón ligero, uno. A lo mejor es esto lo que nos da carga de profundidad. Pero yo creo que no debería ser. No sé dónde está la carga de profundidad, sinceramente. Pero bueno, en fin. Subimos de nivel y esto tampoco va a ninguna parte. Hemos perdido puntos porque... En fin. Los vamos a poner aquí. Estoy negociando a ver por qué leches no nos permiten... A ver, y este es... ¿Lo podemos subir? No, claro. Es un simple espejismo totalmente. Vamos a poner aquí esto. Ponemos este y añadimos más destructores de este tipo. Qué perfecto. Bueno, destructores vamos sobrados, pero la verdad que vamos bastante mal de... De las capacidades de... En fin. Lo diré. De... A ver, esta unidad que venga aquí para mantener... De nuestros buques son bastante malos en ese sentido. Vale. De momento esto está prácticamente hecho. Así que vamos a protegernos. Patrulla. Ahí está. Y de esta manera vamos a seguir avanzando por aquí. Vamos a ver cuándo terminamos de hacer esa planificación. Y con esa planificación hecha... Ya, y esto al final no nos ha dado mucho más. Vale. Recursos. No tenemos que ir nada mal. Vale. Aluminio sí que tenemos problemas. Pero, pero, pero los recursos en este territorio están... Se tienen que ordenar. Vale. Prácticamente. Vale. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Ya tenemos un poquito más. Yo creo que podríamos ir preparando ya una invasión a... A nuestras... A nuestra querida Bolivia. Así que vamos a ordenar esto un poco. Ponemos estas unidades ahí. Tenemos una de las unidades del ejército de amarillo en este caso. Podemos añadirle un poquito unas... Unas pequeñas líneas aquí. Y avanzar por este territorio. Este territorio es todo selva. Así que... Madre mía. Vamos a tener problemas. 86. Vale. Pues directamente vamos a crear unidades de infantería de marina. Todas las que podamos de momento. Además vamos a ponerle en prioridad. Porque tenemos que sacar unas cuantas. Vale. Yo creo que podemos ir resolviendo este problema. Más o menos. A ti. A ver. Vale. ¿Y los buques? ¿Podemos mejorar algo por aquí? Ya. No. Bueno. Hay muchas cosas que mejorar. Sinceramente. Hay muchas cosas que construir. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. En fin. Ya irán saliendo todas. Vale. De momento lo hacemos así. Aluminio. Estamos teniendo problemas de aluminio. Así que vamos a comprarlo. Yo creo que podemos comprárselo... Vamos a comprárselo a Estados Unidos. Total. Ya es fuerte. Así que... En fin. Ya veremos a ver. Sí que es verdad que otra cosa que podríamos hacer es comprárselo a países que a lo mejor los podemos conquistar relativamente con más facilidad. Pero... En fin. Ya sabéis. Aquí estamos pendientes de hacer... Hacer aquí. Exacto. Este ya está hecho. Lo que podemos hacer es mejorar la línea. A ver. Un segundo. Debería llevarme a tal sitio donde está Bolívar. No. Vale. A ver. Bueno. Hay cosas que mejorar. Vamos a mejorar las conexiones. Vale. Y yo creo que en ese sentido vamos a ir mejor. Topografía militar. Hecha. Perfecto. Mejorar puesta de mando. Esto nos va a mejorar. Yo creo que podemos empezar pensando que... Vamos a esperar un poquito más. Venga. Sí. No me atrevo. Mejorar. No es que no me atreva sino que quiero llevar un poquito las cosas por orden. Añadir fortaleza gerencial. Este otorga organización a las divisiones. Posibilidad de enfermo. Probabilidad de sufrir heridas de combate. Fíjate. Nunca había visto un enfoque para proteger a nuestros generales. Cosas, eh. Organización de pérdida al moverse menos 10%. Reducción de penalización del terreno más 10%. Estudiar el clima. Estudiar el clima mientras esté activo. Mmm. Qué cosa más curiosa. Vale. Tráticas aéreas. También. Ferrocarriles de Colombia. Esto nos va a mejorar esto. Bueno. El tema de los ferrocarriles, evidentemente. ETV. Compañía industrial. Expandir las minas de cromo. Un caucho teusteno. Aluminio ya le habíamos procesado. El cromo es que estamos suficientemente bien. Podríamos hacer una jugada aquí interesante. Vamos a ver qué tal se nos da, eh. Libre comercio hemos puesto. ¿Por qué me diréis? Pues fácil. Porque tenemos tanta cantidad de suministro. Fijaros. Vamos a vender un montón. Nos hemos puesto a vender un montón. A lo mejor nos hemos pasado con libre comercio. Pero fijaros qué cantidad de fábricas nos van a dar. 22 fábricas nos están dando, eh. Fijaros qué capacidad tenemos. Vale. Almacenamiento. A lo mejor nos hemos pasado. A lo mejor lo subimos un poco. Pero bueno. De momento va bien. Vamos a seguir avanzando por la parte aérea. Porque necesitamos bastante ametrallidad pesada. Estos son cañones. Vamos a pasar directamente a cañones. Porque necesitamos avanzar en esa parte. Y astilleros también tenemos que mejorar mucho. ¿De acuerdo? Pero fijaros cuánta capacidad industrial hemos ganado. Pero de repente sé que estamos perdiendo mucha capacidad para construir. Y seguramente los buques esos se ven bastante. Efectivamente. De acero nos vemos un poco mermados. Pero yo creo que sí. Bueno. Vamos a bajarla un poco para no estar en negativo. Aprovechando que tenemos suficiente. Ahí está. Bien. De esta parte ya me gusta un poco más. En vez de tener 22 tenemos 19. Tres fábricas hemos ganado. Bueno. En este caso. La Unión Soviética. No Estados Unidos. Vamos a comprar a Estados Unidos un poquito de acero. Podemos comprar aluminio. Más aluminio a Estados Unidos. Sí. Y caucho. En vez de comprar lo que vamos a hacer es mejorar algo. El caucho y ya está. Vale. ¿Tenemos algo que mejorar por aquí? No. Vale. Tenemos muchas cosas que actualizar. Eso es cierto. Pero. 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 De momento está medianamente todo bien. Vale. Marines. Vamos a mejorarle los pioneros. Por supuesto. Compañía de transmisiones innegociable. Artillería. Ponerle más artillería siempre es bueno. Porque nos va a dar un poquito más de impulso. Y luego. No sé si le pondría un poquito de logística. Tal vez. Seguramente algo de artillería más también. Eso seguro. Tenemos bastantes unidades. ¿Cómo va el diseño este? Yo creo que lo damos por terminado prácticamente. Más adelante a lo mejor si ganamos un poquito más de suministros. Podríamos avanzar por esa parte. Pero no. Vea. Bien. Esta parte yo creo que está bien. Fíjate. Ya hemos ganado un poquito más de recursos. Sí que es verdad que tenemos un poquito de fallo aquí. Vamos a asegurar que. Bueno. Vamos a hacerlo como se suele hacer. Como hay que hacerlo. Vamos a mejorar toda la línea de suministros. Que. Si no vamos a tener problemas. Lo que hemos añadido es. Todas estas líneas de líneas férreas. Que nos tienen que dar todo el suministro al territorio. Básicamente esto lo comentamos en un tutorial. Básicamente mejoras de atascos. Es prácticamente para mí lo mejor que hay. Sinceramente para eliminar. Bueno aquí tenemos problemas de atascos aquí. Estos atascos prácticamente están generándose. Aquí deberíamos. Claro. Aquí el atasco está generado porque nos obligan a pasarlo por mar. Y esto es una solución relativamente sencilla. Conectamos aquí. Y conectamos aquí. Vale. Y de alguna manera todo eso va a ser mejorado. Vale. Vamos a mejorar primero las líneas de Bolívar. Bueno. Así está bien. Se va a construir relativamente pronto. Vale. Seguimos avanzando. Producción aeronáutica. Táticas aéreas. Experiencia aérea. También vamos a ganar un poquito más de puntos ahí. Lo habíamos puesto. Sí. Efectivamente. Vamos a seguir mejorando un poquito las tácticas aéreas. Por cierto. Tenemos la fuerza aérea ya medianamente controlada aquí. Exacto. Tenemos que terminar con IT. Estamos. Vale. Eso iba a decir. Yo creo que estaba esto hecho ya. ¿Qué tenemos por aquí? Un destructor. Un destructor torpedero. Lo ponemos. Y lo vamos a añadir. Vale. Destructor. Para saber un poco lo que vamos teniendo. Ponemos destructor. Que sea torpedero. Y además como van a salir unos cuantos. Les vamos a poner de momento 10. Vamos a hacer bastante. Una flota un poquito más interesante en ese sentido. Vale. Vamos a ver si somos capaces de avanzar. Motores. Perfecto. Eso vamos a mejorar mucho los aviones. Vamos a seguir mejorando algo más. Yo creo que las bombas pesadas. Esto nos van a venir bastante bien. Pero necesitamos control naval de alguna manera. Si por casualidad luego no tenemos capacidad para ganar la superioridad naval. Pero bueno. Dentro de lo que cabe la flota va mejorando poco a poco. Y debería estar aquí en apoyo. Vale. Perfecto. Vamos a ver si somos capaces. Están empujando muchísimo. Cuidado ahí. Porque no va a ser fácil entrar. No va a ser nada fácil. Vamos a seguir mejorando un poquito más nuestras unidades. Fíjate cuánto impulso tiene. La verdad. La verdad que estamos... Nos va a costar bastante. Tenemos que hacer varias operaciones. Seguramente una de ellas sea aerotransportada. Mejoramos algo más de la fuerza aérea. Sonar es... Yo creo que podríamos mejorar torpedos que siempre vienen bien. Porque al final lo que destruye es lo que destruye es lo que destruye básicamente. Vale. Vale. Pues tenemos algún problema para hacer desembarcos. Y eso no me gusta. Tendremos que modernizar esto un poquito porque nuestra fuerza anfibia es la que está teniendo más problemas. Pero bueno. Vamos a sacar unas cuantas unidades anfibias. También lo podemos ir dejando. Y vamos a poner aquí unas cuantas unidades. Unidades de montaña. Las traemos aquí que son las que van a atacar. Y veremos a ver si... Vamos a ir a por ellos. ¿De acuerdo? Bien. Estas unidades para que no molesten las vamos a... Este avance lo vamos a poner aquí. ¿Por qué tenemos dos? Ya. Ya. Ya sé lo que pasó. Vale. A ver. Las unidades de montaña. Como veo que no tenemos mucha posibilidad de avanzar con unidades normales. Ahí en IT lo que vamos a hacer es atacar ahí. Vale. Exacto. Y estas unidades seguramente que son más débiles lo que vamos a hacer es ponerlas... Digamos como una pequeña reserva. Poner esta parte por si acaso... Por si acaso en algún momento... Nos hacen algo. Vamos a quitar la pausa. Efectivamente. Y divisiones de infantería de marina. Un momento. ¿Por qué vienen así? ¿Esto es lo que nos han dado? ¿Plantilla? ¿Cómo son divisiones de infantería? Estas son divisiones malas de estas. No me gustan. Bueno. En fin. Esto es lo que hemos pedido. Esto es lo que nos han traído. Esto es como... Lo que hemos pedido al Express. Necesitamos un poquito más de cumplimiento. ¿Cómo vamos de cumplimiento? Por cierto. Vamos a ver. Tenemos cosas que hacer todavía y no lo habíamos hecho. Departamento militar. Vamos a mejorarlo un poco. Y luego por otra parte que tenemos que hacer... Teníamos que... Ah. Mirar el cumplimiento. El cumplimiento. 14% en Cuba. Tenemos bastante resistencia. Para ganar el cumplimiento necesitamos construir cositas. Y eso es un problema. Pero bueno. Ya seguiremos avanzando. Pero resistencia vamos bien. Básicamente. Vale. Bajando bastante la resistencia. Vamos a ver dónde tenemos más resistencia. 17%. Bajamos ahí un poquito la resistencia. Quitamos problemas. Pues nada. Nos va a tocar decirles a Haití que cuando quieran que se... Básicamente que capitulen. Pero vamos a hacerlo con nuestras unidades de infantería y de marina. Que básicamente vamos a pegarles ahí bastante más. Y le íbamos a poner compañía logística. Ahí está. Venga. Necesitamos que saquen cuanto antes esas unidades. Estructuras de apoyo aéreo. Estos son apoyo. Perfecto. Estos son cazas. Perfecto. Y seguramente que podemos hacer algo más. A ver. Estructura pequeña mejorada. Le podemos poner torpederas. Bueno. Torpedos. Básicamente. Si le ponemos electrónica. Le ponemos radiación y navegación. Nos va a venir muy bien. Esto no lo podemos hacer. Le vamos a poner un arma de seguridad. Demasiado caro. Desde el momento se queda sin nada. Ya. No lo vamos a hacer así. Porque si no podemos darle fuerza. No. Es mejor no hacerlo. Vale. Perfecto. Pues una lástima. La verdad. Haití es 300 unidades. Demasiado. Uno. Y dos. Venga. Yo creo que Haití no tiene tantos aviones. Ahí está. Vamos a poner ahí un poco de unidades. Y las unidades de apoyo. Necesitamos mejorar un poquito más las unidades de apoyo. Van saliendo. Y las necesitamos mejorar. Caucho es el problema. De verdad. Tenemos que construir. Tenemos que mejorar el caucho. Por otra parte. Vale. Hemos dicho aquí que tenemos estas órdenes que van a ir viniendo para acá. Y estas órdenes de montaña también. Tenemos claro el movimiento hasta aquí. Efectivamente. Esta zona no es tan de montaña. La zona más de montaña es esta. Así que lo que vamos a hacer es ser un poquito más serios a la hora de plantar el plan. Vamos a avanzar directamente por esa zona. Vale. Más cosas que tenemos que hacer. La verdad que me ha parado un poquito Haití. La verdad que sí. No me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Pero claro. Están en una isla de un asunto anfibio. Es muy, muy, muy difícil. Vamos a hacerlo con unidades de operaciones especiales. Que, bueno. Yo creo que es mejor. De acuerdo. Esto no nos da ningún penalizador. Pero tampoco lo queremos. Es que nos dan unas unidades un poquito... Y ya sabéis. Expandir. Ahí está. Eso sí que lo vamos a hacer. Y extracción de petróleo. Vamos a hacerlo. Que dentro de lo que cabe nos va bastante bien. Lima. Vale. Tenemos que mejorar toda la línea de suministros. Aquí tenemos algún problema. Algún problema de suministros por aquí. A ver. Ahí está. Lo mejoramos un poquito. Y la línea. Claro. Fíjate. Exacto. Por mucho... La línea de por sí ya no da de sí. Así que una de dos. Cuando la mejoremos... A ver. No estamos mejorando esta línea. Cuando necesitamos que nos llegue líneas por... O sea, suministro por otra parte. A ver. Exacto. Vamos a mejorar esa línea. Porque si no, sin suministro vamos a ir un poquito justos. Pero bueno. Necesitamos crear esa línea. Y tenemos otro depósito ahí que también lo vamos a conectar. Ahí está. Y de esta manera mejoramos un poquito la línea. Es súper importante para mí. Vale. Había estado comentando en el Discord a la gente después de sacar el tutorial de suministros. Que ha gustado bastante. Ha gustado bastante. Me comentaba... Había gente que decía que cuando tenía problemas de suministro sacaba muchos puertos. Pero tampoco me quiero referir a eso. Porque... Bueno. Por terminar. Porque a veces los problemas no son por culpa de los puertos. Si os estáis dando cuenta aquí el problema más o menos ya está resuelto. Pero el problema son los centros de suministro. Y por mucho que hagáis más centros de suministro. El problema no está en el puerto. Porque estamos en tierra. No estamos en ultramar. Entonces... Creo que es más difícil que tú. Eso es. Sinceramente. Las líneas férreas para mí está... O sea. Siempre el equilibrio. Pero las líneas férreas está el equilibrio. Fijaos que gracias... Ahora ya hemos mejorado un poquito los suministros. Pero gracias a los camiones... Aquí lo tenemos. Vamos a seguir mejorando esta parte porque a largo plazo nos va a venir bastante bien. ¿De acuerdo? Vamos a empujar a Bolivia. Como digo. Yo creo que en el siguiente capítulo ya podemos avanzar por Bolivia. Vamos a esperar un poco. A ver. Este plan... No sé por qué lo tenemos. Tenemos aquí un plan que no me gusta. Porque lo teníamos aquí planteado y no debería estar aquí. Estas unidades las tenemos aquí prácticamente todas. Y... No. Vamos a organizar un plan aquí. Con unidades de infantería y de marina. Que por supuesto tienen que venir a tomar IT. Pero lo vamos a poner... Ahí está. Vamos a preparar algo más interesante. Dentro de lo que cabe. Efectivamente. Estas son... Ahora sí. Las unidades se han ido ahí. Esa zona. Vale. No hay problema. Vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Estas unidades de momento las mantenemos ahí. Sí que es verdad que podíamos cambiarlas. Pero bueno. En fin. Especialista en ataque mariscal de campo. Estas son unidades potentes. Especialista en ataque. Sí. Vale. Me diréis. ¿Para qué sirve todo eso? Ya veréis. Vamos aquí. Y lo ponemos... ¿Qué especialistas tenemos? Especialista... Este es este. Es puesto en comandos. Sí. Tasa de recuperación de las divisiones. También. Lo hacemos. Y... Vale. Vamos a ver. Tenemos que tener especialista en ataque. Lo acabamos de poner. Especialista en infantería. Asalto anfibio. Asalto anfibio. Velocidad de invasión anfibia. Uh. Qué buena. Esta nos va a venir bien más adelante. Además teniendo mucho poder político vamos a estar cambiando mucho. Y luego de logística nos va a venir bastante bien. Venga. Seguimos avanzando un poquito más por aquí. Antes de nada. Tenemos que mejorar... Todo esto lo tenemos que mejorar porque... Los submarinos son... Es cosa nuestra también. Y tenemos que dar un poquito de visibilidad también. Puf. Hay muchas cosas que mejorar la verdad. Pero bueno. Vamos a ver si terminamos un poquito con... Colombia. Colombia. Bolivia. Porque si no... Nos va a dar un poco... Y quiero sacar unas cuantas unidades también. Vale. ¿Los temas aéreos están solucionados? Sí. Bueno. Seguramente podemos hacer algo más. Pero ya. De momento no. El tema de... Eso. Acero está solucionado. Tenemos que comprar un poquito menos. Vamos a comprar un poco menos. Ahí está. Una cosa. A lo mejor ahora... Que vamos a invadir... En principio vamos a invadir Bolivia. Podemos... Lo poco que le demos... Lo poco que le pidamos... Lo vamos a pedir a ellos. Tienen bastante acero. Fijaros. 17, 35, 29... Uf. Muchas materias primas. Podemos... A ver. Bolivia. Ahí está. Vamos a... ¿Por qué no le pedimos más a Bolivia? Bueno. Porque no están vendiendo mucho. Fíjate qué cosas. Vale. Bueno. Está. Prácticamente Bolivia... Vamos a declarar la guerra. Y yo creo que en el siguiente capítulo podemos... Podemos resolver el problema de Bolivia. Y podemos resolver yo creo que el problema de... De Haití. Con unos buenos desembarcos. ¿De acuerdo? Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos por ver el capítulo de hoy. Y por supuesto pediros como siempre un buen like. Suscribiros al canal. Y por supuesto dejadme un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego general. Chao. Chao.